¿Qué está pasando ahora? No lo sé. Intentemos salir a ver qué pasa. ¡Guau! Esa puerta es cara. Del estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar. Hola, soy George Bird y este es mi amigo Harold Hutchins. Solo hacemos cómics para tratar de hacer reír al otro. Y este vejistorio es el señor Scroft. ¡George y Harold! Es el peor director del mundo. Desde que entraron a esta escuela, han sido los responsables de una broma tras otra. Algunas fueron difíciles de llevar a cabo. Como la del tigre. La del tigre fue una locura. Les dije que algún día los castigaría. Voy a ponerlos a los dos en salones diferentes. Voy a aniquilar su amistad. ¡George, hace algo rápido! Baje el bolígrafo, señor Scroft, o vamos a hipnotizarlo. Es una mierda. ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! Cuando truene mis dedos, obedecerás nuestras órdenes. ¡Ahora eres el asombroso Capitán Calzoncillos! La verdad no pensé que serviría. Muy pronto. Ven, compañero. ¡Hay que detenerlo! ¿Por qué? ¡Fuera del camino, payaso! Gracias, señor conductor. Sí, mejor vayamos por él. Su más grande creación. Capitán Calzoncillos, en realidad no puedes volar. Domino los cielos, cual avestruz. ¡Guau, es súper tonto! Ahora es su mayor problema. ¿Es tu fin, monstruo? Creo que estoy empezando a cansarlo. Basada en el fenómeno mundial. Hola, clase. Soy su nuevo y genial profesor. No un tipo siniestro con un plasmo albado. Chicos, lo tengo bajo control. Definitivamente lo tiene. Cuando lo editas de ese modo, te das cuenta de que será grandioso. DreamWorks, las aventuras del Capitán Calzoncillos, la película. Pobre alma, estás atrapado en una prisión invisible, tipo caja. ¿Está bien que me esté gustando tanto? Sí y no. ¡Te voy a liberar! Yo digo que sí. ¡Te voy a liberar!